Comparini, prepárate, porque en este punto estamos entrando al centro histórico de Guanajuato y es increíble. Es que, oye, hay Guanajuato for living. Ah, a través del mundo. ¡Órale! De verdad es muy sorprendente. Oye, la plaza linda. La iglesia también es maravillosa. La iglesia es impresionante y el teatro, increíble. Esto lo llaman, le hemos dicho varias veces... Zócalo. Zócalo. A las plazas le dicen zócalo acá. Oigan, ¿son de aquí? ¿De Oaxaca? Somos de aquí, de Oaxaca. ¿Y esto de venir a la plaza hasta ahora es todos los días siempre? Pues todos los días pueden encontrar personas aquí. Todos los días, 24-7, siempre hay alguien aquí. Oiga, ¿y no le pesa la cartera en el cuello? No, porque se la estoy cuidando, mija. Si a mí me dieran a elegir un templo de todos los que he visto en México, me quedaría con este. Este, este al borde de la ruina. Tiene la humildad de lo ruinoso. Es increíble este lugar. Pero lo interesante es que desde aquí surge el asentamiento de San Miguel de Allende. Esto tiene que haber sido muy valorado, porque date cuenta que en este momento la gente, si tenía que lavar ropa, tendría que haber ido al arroyo. Al río. Bueno, pareciera que cuando uno entra en este tipo de actividades, se conecta con un tiempo que ya pareciera que está en vías de desaparición. ¿En qué barrio estamos? Pues Polanco. Y entonces hay obras de un arquitecto mexicano, que a mí por lo menos me llama mucho la atención. Mira, mira. ¡Tatán! ¿Qué te parece? La mismísima PazCourt. Así es. Cantante, en Chile tuviste, tuviste mucho éxito y todo, con las bandas y todo. ¿Y desde cuánto en México? En México desde el 2019, septiembre de 2019. Además queda adecuado que un señor en un parque venda plantas. Claro, porque al mismo tiempo que está vendiendo, es parte del parque. Esta era una fábrica y hoy día hay un proyecto súper atractivo. Está perfecto. Es que claro, es la silla que me mandaron a hacer a mí esta. Oye, qué lindo todo esto. De verdad, felicitaciones. Productora. Así se llama esta oficina de arquitectura. Listo. Ahí quedó. Ahí quedó. Mira, mira, mira lo que apareció acá. ¿Qué es esto? Este es el teatro, pues. Benito Juárez y al lado del templo. Estoy disfrutando este lugar porque es de una belleza increíble. Esta plaza es un espectáculo con, efectivamente, esta... ¿Qué es lo que es esto? Perdón, ¿cómo se llama esto, señor? La iglesia de San Diego. La iglesia de San Diego y ese es el teatro Juárez. ¿Y la plaza? ¿El plazo principal? Plaza principal. ¿Jardín de la Unión? Jardín de la Unión. ¿Y el convento está ahí? El convento, sí. Aquí, Guanajuato, la tierra tiene sal, minerales y tiene otros componentes que mumifican, secan el cuerpo y luego se hacen nombres. ¿Y esto es lo primero que se construyó acá? Exacto. Ah, ustedes son una tuna de Mádaga. Sí, claro que sí. ¿Cantan? Sí, claro que sí. Es una estudiantina. Realmente que iniciamos en el Teatro Juárez Principal, que dura una hora y quince minutos. Conocemos el teatro, teatro principal, callejones, templos, plazuelas, universidad. ¿Te invitan a los turistas? Claro que sí, música romántica y española. Y van paseando, cantando. ¡Wow! Ese sí que es panorama aquí, ¿eh? Claro. Es una de las segundas tradiciones más añejas y hermosas de Guanajuato. Ah, la que vimos en Ciudad de México era de Guanajuato. La que vimos, nos topamos nosotros en Ciudad de México sobre reforma con un grupo que venía desde Guanajuato. Tenía una muñeca grande. Sí, claro. Y hacían tuna. Tuna, claro que sí. Las tradicionales, las originales son de aquí de Guanajuato. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De verdad es muy sorprendente. Tú has dicho de México esto repetidamente, que es medio onírico. ¿Onírico, surreal? Sí. Oye, la plaza linda. La iglesia también es maravillosa. La iglesia es impresionante, por supuesto, barroca, por excelencia. Y el teatro, increíble. Oye, Comparini, mírate. Oye, esto es absolutamente griego, ¿no? Es la acrópole. Lo que pasa es que esto es neoclásico, por excelencia. ¿Te fijas? Entonces, obviamente, Porfirio Díaz, que es el precursor de esto, 1870 y tanto. Porfirio Díaz, digamos, un gobierno dictatorial que llevó a la revolución mexicana. Duró como treinta y tanto años. Treinta y cinco años. Claro. Se lo encarga un señor Noriega, ¿sí? En 1872. Pero en el 1902, 1903, lo terminan. Y ahí lo inauguran, perfecto. Lo inauguran. Ahora, tengo entendido que después lo remodeló un señor Rivas. Sí. Y le dio esta expresión de templo griego súper neoclásico. Pero, de verdad, es alucinante. Porque, además, ¿sabes? Para darle alguna pista a la gente. Evidentemente, esto no es antiguo porque basta ver, por ejemplo, las aplicaciones en los capiteles que son metálicos. Esto estaba destinado todavía a las élites, aun cuando las élites ya habían crecido lo suficiente como para poder acceder. Así es. Y se les llama palacios porque era un modo de democratizar el acceso a la cultura. O sea, ya no tenías que ser rey y príncipe para tener un palacio. Ahora podías ser un empresario que había tenido un buen pasar y tenías tu propio palacio. Pero todavía... Todavía no se sacudían los estilos. Y aparece la arquitectura moderna, se sacuden los estilos. La arquitectura moderna no tiene estilo. Esta tiene estilo. La arquitectura moderna no tiene ornamento. Esta tiene ornamento. La arquitectura moderna no tiene órdenes. Esta sí tiene órdenes. Te fijas, compositivamente. Es la antítesis. ¡Ay, achachay! Esto con música mexicana no puede ser mejor. Esto en México. Esto, esto, con música mexicana. Bienvenidos a México. Federico. ¿Qué estás grabando, Federico? Estoy grabando a los mariachis. Oye, yo encuentro muy... ¿Tú sabes que le cantan a la gente que está dentro del restaurante? Claro. Y después tienen que ir a pedirle una propina. A ver, Choc. Y financiar a siete. O sea, tiene que ser grande la propina. ¿O no? ¿O tienen tarifa? Tarifa. Ah, tienen una tarifa. Ya. ¿Cuánto vale una canción? 300 pesos. 300 pesos. 20 dólares. ¿Y esto es un guitarrón? ¿Eh? Es como un bajo. Bajo. ¿Tiene el corrido muy importante el bajo? Eh... Va a llevar medio del ritmo. Sí, es el que lleva... Pero el más cool es el de la trompeta, ¿o no? Lamberto. Lamberto. Y por eso tiene el único uniforme diferente. ¿Se llama Lamberto? Lamberto. Toro de Tumpas. Toro de Tumpas. ¿Qué es lo que significa? Dígame. ¿Qué significa el Toro de Tumpas? A ver, dígame. ¿Qué va tomando toros? ¿Eh? Que tumba toros. Ah, tumba toros. Ahora, pero en todo caso, ustedes son charros súper cool, todos con corte de pelo. Muy corte de pelo, sí. Qué fenómeno. Jai. ¡Súper! Jai, jai. Mira, Federico. Ajá. Tal como en Valparaíso, que es una ciudad con cerro, aquí tienen un funicular. Funicular, claro. Bueno, y se alcanza a ver el teatro, ¿no? Y luego el Teatro Juárez, y luego esta plaza que es un triángulo, no se percibe como un triángulo. Desde allá no, claro. Claro, y tiene todo este borde con terrazas que tengo la sensación de que ocurrió eso en la pandemia, que fueron saliendo las terrazas y terminó siendo un lugar fantástico, porque es un verdadero túnel de sombra. Esta plaza se llama Jardín de la Unión. Jardín de la Unión. Por la Unión Española, probablemente cuando llegó a la final de la Libertadores, fue muy reconocida. No, no creo con Farini, no sé por qué tengo la sensación de que no es por eso. ¿En qué barrio estamos? Polanco. Polanco. Polanco es un barrio, diría yo, así como Providencia. Y entonces hay obras de un arquitecto mexicano que a mí, por lo menos, me llama mucho la atención. Es una iglesia, es una iglesia A, iglesia A, de Sordo Magdaleno. En 1961 específicamente esta obra, pero al frente hay otra obra de Sordo Magdaleno que es un mall. Entonces, no deja de ser alucinante que este mismo arquitecto, en dos esquinas, hace una iglesia radical, poderosísima, que quiero contártelo, y luego al otro lado hace un mall, que también se transforma en una institución arquitectónica mexicana. Los dos con un carácter extraordinario. Sordo Magdaleno es un arquitecto mexicano, por supuesto, de principios del siglo XX. Él nació como en el 1916, ponte tú, alrededor de ese. Y por lo tanto formado, de alguna manera, en el rigor de la modernidad. Y con México tirando. En la bullición. México tirando para arriba. Pero es con la modernidad, con el siglo XX, que México tira para arriba fuerte. Además por la ubicación, está en el medio del mundo. Es que ahí está el punto. Diríamos que México, esa vocación estaba otorgada en parte por ser, estar en el corazón del nuevo mundo. Y él desarrolla este planteamiento que era muy loco. Esto es una iglesia de 1961, una estructura metálica. Claro. ¿Cierto? Con esta forma de casa A, con un vitral bellísimo en la entrada. Mirá la belleza de este lugar. Oye, pero de haber tenido sus críticas cuando recién apareció. Sí, es porque era muy radical. Claro. Y se llama San Ignacio Loyola, esta iglesia. Es jesuita. Este rollo con las pirámides acá, la forma de pirámides, me imagino que les viene como en la genética, ¿no? En la genética. Bueno, es que si querís ver, de verdad, una pirámide reinterpretada, digo, entiéndase como iconográficamente, vamos al frente. Hay un mall que tú podrías pensar que puede haber sido una ruina maya. Y es del mismo autor. Del mismo arquitecto. En una época distinta. Veinte, treinta, no sé, cuarenta años después. Esto es parte de ese comercio generado por comerciantes, de alguna manera, que empezaron a llegar a partir del siglo XVIII. Bueno. Oye, no, te debo dar el tiro. No sé si me gusta, pero es interesante que ahí han hecho un mall con forma pirámide. Es que yo no sé si es pirámide, pero entendí cuando tú me lo dijiste, y que tiene que ver con una iconografía que está en el ADN, podríamos decir, y además una escala, ¿no? Porque acuérdate que esto es colosal, estas cosas gigantescas, como de ruina, como de pirámide. La ciudad que había aquí antes de la llegada de los españoles. ¡Claro! Vemos, el del frente es moderno por excelencia, puro, podríamos decir, ¿no? Con este toque, como te digo, sincrético. Pero aquí ya estamos hablando de postmodernidad. No hay una alusión específica, pero tiene esa lógica de la modernidad y de la postmodernidad por excelencia. La arquitectura mexicana, ¿eh? Mira. Y un gran arquitecto que es parte del imaginario patrimonial de la arquitectura moderna, como Sordo Magdaleno. Perfecto. Federico, ¿con quién estás? Mira, mira. ¡Tatán! ¿Qué te parece? La mismísima Pascur. Así es. Cantante, en Chile tuviste mucho éxito y todo, con las bandas y todo. ¿Y desde cuánto en México? En México desde el 2019. En septiembre de 2019. ¿Te escapaste de todo lo que pasó en nuestro país? O sea, sin saberlo. ¿En plena pandemia o no? No, antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia y del estallido social. Y te viniste, fundamentalmente, en busca de mejores escenarios para tu carrera musical. Mejores escenarios, nuevas oportunidades, un poco salir ahí de la cajita chica y mirar otras vistas, tener otros contactos, nuevas oportunidades. Como muchos artistas chilenos siempre los... Bueno, se vinieron alguna vez los tres, se vinieron, bueno, los búnkers. Pedro Piedra, tengo entendido que está acá también. Está acá. Todos dicen que acá, desde acá se puede como hacer un trampolín. ¿Es que es correcto? Sí, es real. O sea, yo creo que México está como ubicado geográficamente en un lugar que propicia también la circulación hacia otros lugares y de gente que viene a sacar. Entonces, de todas maneras existe ese trampolín que en Chile da la sensación que uno está como más arrinconado, ¿no? Bueno, es que no, no es una sensación, no es una sensación. Uno está... Lo que pasa es que hoy día el mundo es muy global, pero uno está en un rinconcito, es verdad, es verdad. En un rinconcito, sí, pues entre cordillera y mar, además. Y por otro lado, aquí hay mercados gigantescos, ¿no? Aquí hay muchos mercados, mucha gente, o sea, una por cosa de números, de proporciones también acá la cosa se mueve más porque hay más gente, hay más público, hay más plata, hay más diversidad, etcétera. Oye, espérate, y además te viniste con Elvis, con tu compañero, porque yo a él lo conocí en Chile. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos aquí en el barrio Polanco, en el parque Lincoln. Yo te digo, pienso yo que en México hay barrios que son muy perrunos, especialmente por ejemplo este, la Roma, la Condesa, el barrio donde nosotros vivimos también que es la del Valle, la colonia del Valle, mucho perro, muy pet friendly, así que es lo máximo, Elvis ha estado muy feliz en ese sentido aquí. Hay mucho parque bonito, muy, con árboles muy grandes acá. Mira, y este se llama Lincoln. Exacto. En homenaje a Don Abraham Lincoln. Y atrás tuyo, compañero, hay otro prócer que es Martin Luther King Jr. Una frase muy bonita, ¿la leíste? Alguien debe tener el suficiente valor y la suficiente moral para romper las cadenas del odio. Eso lo estoy leyendo ahí mismo, ¿eh? Este parece que es un lugar muy conocido aquí. Sí, es un clásico de aquí, la pileta de los barquitos. ¿Ya? ¿Y qué son? ¿Y que uno los arrienda? Se arriendan y se puede ahí navegar, especial para los niños. Yo creo que México tiene muchas cosas memorables. Bueno, acabo de ser mamá de una niña mexicana. Ya, eso, qué, ya. Sí. Y yo era así, ay, 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 todavía, todavía. No, de hecho hace, ay, sí, 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 me juro, sí. Qué buena. Y la sensación que uno tiene es que la personalidad de los mexicanos también es muy extrovertida. ¿Eso es así o no? No es que sean más extrovertidos. Es que se relacionan cordialmente en la vida cotidiana de otra manera que en Chile. Allá somos más secos. Más secos, eso es. Claro. Acá son muy amables. Siempre te van a saludar, buen día, buenas tardes, mandes, no sé. Más buena onda. Más buena onda. Paz, yo quería preguntarte por el proyecto musical. Bueno, saqué un disco. Ya. El 2020, que fue un año especial. El 2020. ¿Qué estilo, qué estilo? Porque el 2020, a ver. Yo llegué al 2019. Ya. Y 2020, en septiembre de 2020, saqué mi disco que se llama La Fuerza. Ya. Y que justo fue un disco que me pegué ahí un cambio así súper radical respecto a lo que venía haciendo antes. Me tocó, antes que empezara la pandemia, de dirigir un coro de 40 mujeres acá, para una canción que se volvió un himno feminista, que es la canción Sin Miedo. Y, bueno, tocar mucho acá en la ciudad, también fuera de la ciudad, iba bastante a Guadalajara. O sea, ya tienes como un grupo de seguidores y hay gente que te... Sí, sí. O sea, yo también antes viajé mucho, antes de venir. Entonces, ya había construido desde relaciones con otros músicos, amigos y también de público. Porque venía a tocar, a hacer giras. Y ese disco, mi disco, cómeme lucia y yo aquí en México, por ejemplo. A ver, ¿hay algún tipo de relación con los otros artistas que están acá, con los búnkers, que entiendo que nuevamente se viene para acá, Pedro Piedra, etcétera? Sí, total, bueno, la Fran Valenzuela. La Fran Valenzuela. El Benjamin Walker está acá. ¡Alevia! Pues el Benjamin Walker también está acá. También. ¿Se junten de vez en cuando acá en Turrial? Total, sí. O sea, de hecho hay un estudio acá. Bueno, es una casa donde hay muchos estudios de distintos ingenieros, varios chilenos, que es como que yo le digo que es la sede. Ahí hemos estado, en la azotea de ese edificio, hemos estado carreteando los 31 minutos con la Fran Valenzuela, con el Pedro Piedra, con o sea... Perfecto. Oye, ¿y tú, mujer de arquitecto, también te andas fijando como Federico? ¿Tienes todo de andar mirando los edificios también? Sí, totalmente. Bueno, yo quise ser arquitecta también. Si no era músico iba a ser arquitecta, pero nada, y ahí, bueno, con Nico siempre andamos mirando, comentando. Claro, no fuiste arquitecto, pero tuviste un arquitecto. Sí. No, sí. ¿Por qué pararon aquí? Porque no sé qué está vendiendo acá, no sé si esto es parte del... No, pero este es una pierna de un lagarto. ¿Qué es lo que es esto, señora? Es un sotol. ¿Sotol? Es una especie de cactus. Ajá, es como una especie de cactus. Pero este, ¿y usted lo peló así? Se limpia, ajá. Ah, ¿y esto se planta así derechamente en la tierra? No, ya se puede poner en maceta. Es maceta, mira. Oye, y de este se hace el sotol, que es como un tipo de... No sé, claro, como un mezcal, está el sotol también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo le dicen a este gomero, cierto? Ese es un ule. ¿Ule? Lo mismo. Perfecto. Un ulero gomero. Oye, que hay harta planta buena, ¿eh? Además, queda adecuado que un señor en un parque venda plantas. Claro, porque al mismo tiempo que está vendiendo es parte del parque. Mira, por favor, qué espectacular es. Una casa antigua españoleta que está encastrada con un edificio nuevo. Mira. Porque, fíjate, Comparini, ¿dónde termina la casa antigua y empieza el edificio nuevo? Ah, claro, la entrada es absolutamente española. ¡Claro! Casa Polanco. Sí, de hecho, una terraza de un departamento, el techo de... El techo de parte de la casa. Además, me gusta porque se conservó en parte la casa y la otra no pretende ser la casa. Es como si uno se pusiera... Yo siempre digo, es como si uno se pusiera a cantar como otra persona también. Claro. Maravilloso esto. Realmente fenomenal el proyecto. Bonita casa. Ah, pero esta es onda españoleta total. O sea, es lo mismo. Mira esa puerta. Barroca, pero ya al chancho. Comparini, la familia Raizze-Curt. O Kurt Raizze, a esta altura de... Claro, pero es súper mexicano. Raizze-Curt. Ya, muchas gracias. Se pasaron. Tú nos has ayudado bien, Nico, acá. Bueno, y paz, que te siga yendo bien. Ojalá que logres hacer muchas cosas. Y nada, el disco lo cobre. Sí, justo con este disco, listo el disco que estás haciendo, va a estar saliendo este programa. Así que ojalá vayas a Chile y te vamos a aplaudir. Así es. Ya, pues un gustazo verlos. No, por favor, gracias a ti por el tiempo. Chao. Chao. ¿Dónde estamos ahora, Federico? Comparini, estamos en una colonia que se llama Doctores. Colonia Doctores. Colonia Doctores. Justo que me dolía un poco la guata. De hecho, colindante con la Roma, al ladito, era, me explicaban, que era la colonia en donde vivía el servicio del centro histórico. Con el tiempo y la garuga, este lugar ha ido muy gradualmente, por su vecindad con Roma, por razones obvias, tomando fuerza de a poquitito. Y se está transformando en un polo de desarrollo. Esta era una fábrica, sí, 1930, de una familia que, por supuesto, tenía aquí su fábrica de textil. ¿Fabrica de qué? Textil y encaje. Y, bueno, con el tiempo, de nuevo, y los procesos naturales de la globalización, supongo, esta fábrica empezó a quedar en desuso. Y hoy día hay un proyecto súper atractivo. Que en vez de una fábrica son muchas fábricas. Exactamente. Lo que están haciendo es una suerte de, ¿cómo decir? En Chile tenemos varios de estos ejercicios, de una fábrica antigua que empieza a ser ocupada por emprendedores, básicamente, que van detrás de la tendencia, te fijas, y van, de alguna manera, encontrando el pulso de aquello que viene, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí va la cosa. Ya, ¿y cómo se llama el proyecto? Laguna. Aquí está la entrada que será la principal de Laguna. Ah, ya, todavía no está completamente habilitado Laguna. Pero mira la belleza de este portón, absolutamente déco. Prepárate, comparini. Vamos a entrar en un mundo mágico de Laguna, en Ciudad de México. Ah, y esto lo están tomando entonces cada espacio. A ver, mira, si lo he entretenido es que hay una oficina de arquitectura que se llama productora. Genial. Productora de arquitectura, que ellos son inquilinos, o sea, están aquí instalados con su oficina. Ya. Pero además son los arquitectos que están diseñando. En todo este proceso, ya. Exactamente. Entonces vamos a hablar con ellos en algún momento. Oye, y esto, esta la entrada es un homenaje a las calles de México. El nombre Federico de este local, que es de libro, pero de arquitectura, se llama Arquilectura. Arquilectura. Qué buena. Louis Kahn, Silence and Light. Ese fue de los libros que a mí por lo menos más me marcó. Mientras yo era estudiante de arquitectura. A mí es papelucho casi huérfano. Mira, que es una de muebles. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Década? Sí, Década. Bueno, el nombre. Ya. ¿Y ustedes son los diseñadores? No, es un arquitecto de muebles antiguos. ¿Pero cómo? ¿Son antiguos de verdad? Sí. Ya, no son construidos. ¿Y ustedes los remozan? Pues algunos sí los restauramos. Ya. Son muebles antiguos. Ya. Son todo. De diseñador. Por ejemplo, Marcel Breuer. Marcel Breuer. Claro, Marcel Breuer, La Chesca. Un clásico. Ah, pero se ve todo muy nuevo. Está muy bien conservado, muy bien restaurado. Está muy lindo esto. Ah, pero qué buena idea ir buscar muebles antiguos, dejarlos impecables. Sí, claro. Y después vendrán. Oye, qué bonita la tienda. Porque además, lo que tú dices, están tan impecables que uno... Sí, pues. Podría pensar que eran muebles conservados, no sé. Fenómeno. Bueno, pues, lo che, una idea genial. Muchas gracias. Década. Los felicitamos. Mira, aquí hay otra tienda, ¿ve? Parece. Ah, mira qué bonito. ¿Y esto qué es lo que será? Esto es un taller de fabricación digital. Nosotros nos llamamos Manufactura. Ah. Manufactura, sí. Y es un taller de fabricación digital. Exacto. Y es un taller de fabricación digital. ¿Y qué hacemos? Pues impresión 3D, cortes en C. Trabajamos algunas tareas como tejido robotizado. Y trabajamos con puros materiales circulares, locales y reciclados. Porque en Chile existe este mismo espíritu. La gente joven es otra cosa. ¿Y tú lo dices ahora? Yo soy arquitecta. ¿Arquitecto? Después estudié una maestría en robótica y fabricación digital en Suiza y ahora los combino. Y pues uno de los motivos para mí es que no había ninguna iniciativa en México de esto, ¿no? Y en Latinoamérica. Claro. De hecho, hay muy pocas. Siempre están en Europa o en Estados Unidos. Muy eurocentristas, ¿no? Entonces yo dije, no, me regresé a... ¿Y básicamente quiénes son tus clientes? Mis clientes de todo, desde artistas, investigadores, academia extranjera, academia latina y arquitectos. También puedes hacer matricería. Exactamente. Con la incorporación de la tecnología computacional, las impresoras 3D y hoy día podemos producir con calidad industrial, one by one, uno a uno. O sea, podemos hacer algo que antes significaba una línea de producción gigante con una cantidad de energía, una sola, con una máquina en una dimensión doméstica. Se llama Dinora González, pero... Dinora Martínez, manufactura. Manufactura. Está en Instagram y todas esas cosas. Sí, estamos en Instagram como Manufactura MX, Facebook, LinkedIn, nos pueden seguir nuestro proceso y pues acompañarnos aquí en la Colonia Doctor. Increíble. En Laguna. En Laguna. A ver, aquí se abre esto ahí como un patio. Otro taller. Mira qué belleza. Cestería. Cestería. Qué maravilla, oye. Mira qué bueno ese cuadro. Este cuadro yo lo estaba mirando. Es increíble. A ver, y esto es una fábrica de muebles y que básicamente ustedes fabrican. Diseñamos y fabricamos todos estos muebles. Nosotros tenemos nuestro catálogo con distintos diseños y tenemos como todos esos mobiliarios de línea. Lo único que hacemos a diseños son cocinas. Y es madera, básicamente. Sí, pura madera maciza. Fresno, roble, salam y tornillo. Ahora, pero estoy viendo que los escandinavos son la referencia. Mírate este piso, qué belleza. Oye, ¿viste que dejaron acá las últimas máquinas de la textil? Ajá. Claro, y ahí están los encajes, pues. Oye, qué lindo todo esto. De verdad, felicitaciones. Todo está hecho a base en los asambles. Casi no usamos tornillería. Yo vi esto y dije, aquí está Escandinavia. O sea, el referente obligado es Escandinavia, ¿no? Sí, en realidad, a ver, tenemos un mix bastante interesante. Yo creo que sí hay mucho de Escandinavia. También hay mucho de Japón y mucho de la cultura material y manual que tenemos en México. A ver, ya. Porque además, todo nuestro proceso nace de tecnología y robots y CNC y todo esto, que nos da eficiencia. Pero luego tenemos un equipo grandísimo de artesanos mexicanos, que son los que le meten el alma, ¿no? Y el artesano, ¿en dónde entra? El artesano entra desde que estamos cortando, porque hay alguien que está pensando en cómo eficientar el proceso, en cómo darle fluidez a esa parte, y después en cómo se trata la materia, ¿no? O sea, todos estos ángulos, todos estos boleados que tiene, se hacen a mano totalmente. De las partes más bonitas de los muebles, son las partes que no se ven. Mira la belleza de ese asterisco ahí. Con Parini. Ah, para el viejito, claro. Está perfecto. Es que claro, es la silla que me mandaron a hacer a mí. Además, encuentro yo que las mecedoras dan una cosa increíble. Y casi no se hacen mecedoras hoy. Últimamente ya no tanto, sí. Es algo que se está quedando en el pasado. Felicitaciones, Mauricio, de verdad. Una belleza el trabajo que hacen. Los felicito. Metropolitana. Metropolitana. Maravilloso. Yo soy solo una parte chiquita de todo el equipo. Maravilloso. Bueno, después de esto están a nombrar el presidente. Sí, presidente de la Asociación de Mueblistas de México. Gracias. Chao. Chao. Oye, y aquí quedó como una casucha, acá en medio de una casita. Sí, sí. De hecho, era parte de una estructura mayor, me contaron, que se retiró y se mantuvo. Y de hecho, hay un lugar ahí. Y esta es nueva. Esta torre de la circulación vertical con un montacarga es nueva. Ven para acá. Cafetería Buna. Primera pregunta que hay que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Buna? Le he puesto una E, buena, bruna. Buona. Hola. La primera pregunta, ¿por qué se llama Buna? Buna en etiope significa café. Ah. Mira cómo uno aprende todo el tiempo. Perfecto, listo. Y tienen café de todos lados, menos de Etiopía. Café mexicano. Ah, café mexicano. Sí, bueno. Maravilloso. Además, es un lugar donde te puedes instalar, a tomar un buen café, a comer. Ahora, ¿y esta es la gente que trabaja acá, además? Pues es como... Yo no sé. Perdón, ¿puedo hablar contigo en cámara? Sí, claro. ¿Ustedes trabajan aquí o vienen acá? O vienen acá. O vienen acá en el café. La verdad, yo tengo la oficina acá. Perfecto. Entonces, bueno, a veces es más fácil un break de mi oficina. Maravilloso. Maravilloso. Acá, sí. Perfecto. Pero hay gente también que viene para acá directamente desde otro lado. Sí, exacto. O sea, gente que no trabaja aquí en el edificio y, bueno, supongo que les gusta venir a trabajar acá. Maravilloso. El café, el pan. ¿Y te gusta trabajar aquí en el sector de doctores? ¿Cómo, perdona? En esta colonia de doctores, ¿te gusta? Sí, sí, sí. Es increíble, es céntrico, pero a la vez no está como tan lleno. Maravilloso. Fenómeno. Muchísimas gracias. Muy bonito el lugar. No se pasa. Mira, mira que es bonita esta perspectiva con Parini, con ese núcleo vertical que es parte del proyecto nuevo y esto va a terminar, como te decía, todo rehabilitado. Pero lo interesante es que el proceso es parte del proyecto. Y aquí llegamos al lugar al que yo quería llegar, que es productora. Así se llama esta oficina de arquitectura y ahí está el ultra pulento de productora. Ya, el productor. Don Carlos Bedoya. Esta es tu oficina. Esta es mi oficina junto con mis tres socios. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene esta oficina? O sea, nuestra productora, 17 años aproximadamente. Soy muy malo con los números, pero... Ahora, ¿y tiene alguna especialización en esos grandes edificios, casas, viviendas o de todo? Diseño. Y la idea es que la oficina trabaje como un taller. O sea, no somos tanto una oficina corporativa que tiene como muchas posiciones específicas. Taller, se trabaja. Y que sea un espacio abierto donde pueda haber como interacción entre tanto la gente que colabora con nosotros, nosotros los socios con ellos y que se genere como un ambiente de trabajo como abierto. O sea, ¿a ustedes les tocó colonizar esto? Nos tocó colonizar esto. Y este galpón es nuevo y lo diseñaron ustedes. Exacto. Bueno, estos son proyectos que están sucediendo hoy en día, que se están construyendo o se están... Ya, de todo tipo. ¿Desde hoteles a...? En la playa mucho, en Estados Unidos, porque tenemos un socio y una oficina en Nueva York. Oye, ¿y tienen una página del Mercurio? Una parte de Economía y Negocios del Mercurio aquí. Lo que pasa es que ganamos hace poco el concurso de EFE. El edificio ex Correo de Chile que está... Al lado de la estación. Exacto. Al lado... Correcto. ¿Ustedes ganaron ese proyecto? Nosotros, junto con Unweld. ¿Sí? Con ellos, con Ignacio y Arturo. Y bueno, mucha gente más involucrada, ¿no? ¿Y en qué se ha transformado al final en...? Son oficinas, pero lo que es muy interesante es que tiene una vocación fuertemente pública. Es un edificio que se reutiliza, un poco lo que sucede aquí en Laguna. Ajá. Y que creo que cada vez más y más, como que los arquitectos, la gente, va tomando conciencia de que no siempre la mejor solución es tirar... Hacer un edificio nuevo. Exacto. Sino reutilizar. Y además, pues, este edificio es emblemático, es una boya. Una belleza. Perdón, y aquí está, el de Chile. Aquí está. Y estos son parte de los interiores. Que lo están mirando desde el otro lado de la línea del tren. Exacto. Qué increíble lo que son las cosas, ¿eh? Y lo tenía y calladito, Carlos. Lo tenía y calladito. Comparini, esta es la maqueta, ¿ves? Entonces, nosotros entramos por aquí. Por aquí, claro. Claro. Aquí está esa escalera, este núcleo de circulación vertical. Exacto. Lo rompiste, Federico. No. Y nosotros estamos en este volumen, estamos aquí específicamente. Hay una segunda y tercera etapa, en donde incluso se pretende incorporar vivienda, ¿no? Hay talleres y oficinas. Ah, oficinas. Y tal vez en un futuro, este... Ahí se queda vivir. Pero, sí, está abierto a cómo va a ir evolucionando el proyecto. Maravilloso. Me parece que es un buen momento para agradecer esta invitación. Y despedir a don Carlos Bedoya. ¿Sí? No, gracias a ustedes por venir. No, por favor. O sea, increíble. Te agradezco mucho el tiempo. En fin, la buena onda. Y además el proyecto, que es una belleza. Y bienvenidos cuando quieran. ¿Vamos a tomar buru todos juntos? Sí. No era budu. ¿Budu? 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 ¿Qué te llama el café? Buna. ¿Buna? Ya, vamos. Vamos a Buna. Esto lo llaman, le hemos dicho varias veces. Zócalo. Zócalo. A las plazas le dicen Zócalo. Y se ve que hay mucha gente yendo para allá. Oye, y otra cosa que tú has hecho mención. Hacia la plaza está el reloj. Claro, porque esa plaza, la del frente, es la plaza de Dios. Pero esta es la plaza del hombre. La lateral, y aquí está el chuchoqueo, ¿te fijás? Y este, de alguna manera, este proceso de reinterpretación de la naturaleza, pero ahora controlada y medida, lo que yo te he dicho tanto. ¿Te fijas? Aquí está. O sea, el hombre de a poquitito empieza a ensayar esta capacidad de dominio, de domus, ¿cierto? De domesticar la naturaleza. Oye, y alrededor entonces del Zócalo hay una serie de corredores. Galería. Galería, mira, por todos lados. ¿Te acuerdas que hemos estado en otros lugares donde también hay galería en torno a la plaza? Sí. Muy parecido. Y aquí hay como una mezcla de cosas, ¿o no? De estilo fédrico. Absolutamente. Bueno, pero si las plazas son genuinos mostrarios de eso. Si son plazas que se han hecho... Imagínate la cantidad de tapas que tiene que tener. De partida es una plaza que deja estos paños de tierra, ¿te fijas? Y luego recupera estos suelos. Las plazas, antes que otra cosa, son suelos. Nosotros hemos ido transitando de esta idea de que las plazas eran genuinos pequeños parques, ¿cierto? A esta idea de los suelos. La plaza europea, tradicional, antigua, es suelo antes que otra cosa. Y estas plazas interpretan de manera extraordinaria. Oye, además aquí está clarísimo que la gente aprovecha hasta el último centímetro. Están todos sentados en estos bordes que hacen de silla. ¡Qué bonita! Hay gente que se baña en la pileta. ¿A dónde? No, a rato. Ahora aquí le vendría bien un poquito de pasto. Fíjate que me encanta que sea tierra. ¿Que esté así? Claro, porque... ¿Sabés lo que se podría hacer? Aquí jugar a los treollitos. ¿Qué es lo que se lo ha hecho así? Nunca jugaste a los treollitos. ¿Qué es lo que se lo ha hecho así? ¿Con las bolitas? No. ¿Pero cómo? En tierra así tenía que ser muy dura. No, no tuve infancia con Parini, no. Hacías treollitos y tenías que ir de lejos, de una distancia. Es que yo nunca jugué a las bolitas. Este es un momento de confesiones. Yo acuérdate que no me crié en Chile, entonces no jugué a las bolitas. Este es un pintor de caballete, de verdad. ¿Cómo le va? Hola. Hola, usted es pintor. ¿Está estudiando para ser pintor? No, no he estudiado para pintor, más bien es de cierta forma autodidacta. Sí, busco ahorita más que nada para un pasatiempo de ese estrés, de estas cargas. Sí, sí, pero más por las técnicas, volver a retomar esto de pintar. Hay muchas técnicas, Parini, de pintura. Hay quienes primero hacen una cosa que se llama veladura. Entonces, hay otros como él que primero trazan, ¿sí? Y luego van... Hay otros que no trazan, sino que dibujan directo con el pincel. Claro. Como mexicano, sientes de que... Porque México es un país como de artistas, ¿no? Exacto. ¿Tiene ese legado, esa impronta? Sí, sí, sí. Varios artistas mexicanos, claro. Por ejemplo, uno de los que más destacan, Diego Rivera, claro. Sí, sí, sí. Hay otros más, los cuales pues... ¿Tú como mexicano te sientes como heredero de esa tradición? De cierta forma, sí, ¿sabes? No es como tanto de que... Lo que llevemos en la sangre se le puede decir, pero sí se siente. Tal vez no de que yo sea familia de ellos, pero es ya el legado que se lleva de... Claro. ¿No es de aquí, de Oaxaca? Sí, soy de aquí. Solo como el caminar por estas calles ya es una cosa artística. Exacto, la misma arquitectura que lleva. Lo felicito. Cuando sea muy famoso, esta va a ser tu primera entrevista. Claro, exacto. Cuando la gente diga el gran artista Ángel Gabriel, mexicano, oaxaqueño. ¿Oaxaqueño? Sí, oaxaqueño. Oaxaqueño. Felicitaciones, ¿ah? Que te vayamos. Suerte. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Qué bonito, porque las plazas dan para eso. Además, que genial que él esté ahí, tranquilo, no molestando a nadie. Así es. No, además, a mí lo que me gusta de estas plazas, por compañero, y que si tú te fijas, son, antes te decía yo, suelos, y suelos para ponerte en escena. Suelos que lo que pretenden es constituirse en genuinos escenarios para que la gente te vea, para ver y ser visto. Ver y ser visto. Ver y ser visto. Ver y ser visto. Un señor acá. Ah, disculpe, disculpe, lo podemos tomar una foto con usted. ¿Por qué tú sabes que se llama Federico? Lo conozco, una amiga de Chile, la sigo mucho y queríamos... ¿Cómo se llama la amiga chilena? Elis. Elis. Bueno, Elis. ¿Ella vive acá o en Chile? No, en Chile. ¿Por qué la conocen ustedes? Videojuegos. Internet, ajá. Ah, qué maravilla, claro. Entonces, es una comunidad de juegos, ¿qué juegos? ¿Y qué juegos juegan? Varios, Warzone. Warzone, Valorant. Sí. Ah, y aprovechan durante el juego de conversar de la vida y ahora dijeron, me gusta Federico Sánchez. Bueno, claro, seguramente se pasan el número y se whatsappean. Se mandan fotos, se conocen. En el fondo, se hacen genuinamente amigos. Sí, ándale. Mira qué bonito. ¿La chilena ya ustedes la han visto o solo el nombre? No saben. Solo el nombre, no la conozco. Ah, ¿nunca la han visto? No. Pero hemos dado un llamado, una cosa así. Elis. Elis. Elis, esta foto es para ti. Fenómeno. Bueno, que les vaya muy bien. Oigan, ¿son de aquí? ¿De Oaxaca? Sí, somos de aquí, de Oaxaca. ¿Y esto de venir a la plaza hasta ahora, todos los días, siempre? Pues, todos los días pueden encontrar personas aquí. Todos los días, 24-7, siempre hay alguien aquí. Ahorita, desafortunadamente, no están todos los puestos que por lo regular están. Ahorita por la Guelaguetza hicieron un desalojo. ¿Por la? Por la Guelaguetza, es la demostración cultural más grande que tiene nuestro estado. Vienen las siete regiones y la octava que es acá, de las chinas oaxaqueñas, y en el Cerro del Fortín, y en algunas otras locaciones, se hacen demostraciones culturales, con los bailes, los platillos, o sea, todo lo que es la... Bueno, nos perdimos por poquito. ¿A usted le gusta esa fiesta? Es muy hermosa, ¿eh? ¿Por favorita? Muy hermosa. Yo nomás traigo mi... no traigo mi teléfono, sino yo le enseñaba lo que es la fiesta de aquí, de mi pueblo. Maravilloso. Oiga, ¿y no le pesa la cartera en el cuello? No, porque se la estoy cuidando a mi hija. Ah, ya, por eso la tiene bien. O sea, usted dice, si se llevan la cartera, me llevan con ella. Me llevan a mí, claro. Claro, pues. A nosotros se nos metió de contrabando en los últimos, no sé, diez años, Halloween, de Estados Unidos. ¿Acá también? También. No, 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 aquí no pesteja. Aquí le sigue ganando la... Sí, la tradición. Ah, no, no sé, no sé. Sí, claro, que siempre traten de como implementar o contaminar esa parte, pero tenemos una cultura demasiado rica, demasiado grande como para... Que ganan a Halloween. Tenemos danza de los diablos, tenemos danza de los mushes, tenemos disfraces de lo que se le ocurra al charro negro, la llorona, de brujas, de momias, el santo, ¿cómo que no? O sea, nuestra cultura es muy vasta como para dejarnos contaminar la verdad. Nosotros lo teníamos... Qué cosa. ¿Y ustedes se disfrazan? Sí. ¿Sí? ¿No se disfrazan? Lo pasan bien paldeando los puertos. ¿De quién se disfrazan? Calaveritas de azúcar, diablitos, brujitas. ¿Quién es el Catrín? Catrín, ¿quién es el Catrín? Claro, se ha sido Catrín. Muchas cosas divertidas, con cosas divertidas nos las pasamos bien. Oiga, maravilloso. Oye, muchas gracias, que les vaya muy bien. Un gusto. Cuando busquen aquí. Envíos a Oaxaca. Mira, última pregunta. A ver. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Federico Sánchez. Para buscarlo. Pueden buscar en tvn.cl o en YouTube, ponen mi nombre, Federico Sánchez, Marcelo Comparín, y van a salir muchas cosas raras de estos dos viejos. Esperemos ver cosas bonitas de Oaxaca. Ojalá que les guste. A ver si se acuerdan. ¿Cómo me llamo? Federico. ¿Cuánto? Federico Sánchez. Ah, ganó el concurso. Ya, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Federico, justo en la esquina del Zócalo, hay un templo que me da el asesorio, también debe ser muy antiguo, ¿no? Es antiguo, sí. Un poquitito posterior a la catedral, un poquitito posterior. Y la operación es del 1500. Claro. Exactamente, 1570, 1580. Pero, podríamos decir, es lo que nosotros llamaríamos un templo que está quemado. No, porque el pobre, fíjate que se derrumbó, pero no sé cuántas veces yo leí que se derrumbaba, se volvía a derrumbar. Pero se derrumbaba de solo. Se volvía a derrumbar, se volvía a derrumbar, por terremoto. ¿Y quiénes lo erigió originalmente? Los jesuitas. Es una suerte de templo en ruinas. Es como un templo ruinoso. Mirá, mirá esta fachada, yo la encuentro bellísima. Las dos torres se cayeron. Las dos torres se cayeron en alguno de esos tantos perros. Y dijeron, ¿para quién los vamos a poner? No, si los volvían a construir, se les volvía a caer, se les volvía a caer. Y después, incluso, llega un momento que se transforma, creo que en el 1860, se transforma en un mercado. Ah, la vuelta del destino. Increíble. Los templos partieron así y terminan así. Si a mí me dieran a elegir un templo de todos los que he visto en México, me quedaría con este. Este, este, al borde de la ruina. Tiene la humildad de lo ruinoso. Mirá la belleza de ese remate arriba. No, y incluso esta como mugre que tiene, le da un... Bueno, claro, esa piedra que... Claro, 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 ese como líquen pegado. Precioso. Oye, mira, ahí está el cartel, la posición de lo antiguo, el cartel que declara a Oaxaca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Mira la belleza de esta pobre. Uy, es que esto tiene la belleza de ese perro rescatado. De ese perro que sufrío, que es rescatado y que es llevado a, de alguna manera, a una mejor vida. Claro, y su belleza está, no en los canones tradicionales... No, su belleza está en el ámbito emocional. Exacto. Es decir, esto a mí me, me conmueve. Mira, mira por favor, cada una de esas piedras. Mírate por favor la piedra clave que está, pero pidiendo agüita. Ah, y le pusieron un fierro para firmarla más. Le pusieron un herraje, claro, para... Ah, y tratando de rescatarla. Y si se viene abajo este arco, se viene abajo lo que está arriba. Y así sucesivamente. Y aquí, Federico, sí que no hay luces. San Ignacio de Loyola, hombre de armas, pecador, arrepentido, decide buscar la voluntad de Dios, funda la compañía de Jesús, los jesuitas. San Ignacio de Loyola. Oye, es grande, ¿ah? Y fíjate qué bonito que esté orientada de tal manera que la luz poniente entra por ahí. Claro. Y esto, Federico, a pesar de ser más o menos de la misma época, deja de lado el marroco. Es mucho más... Es mucho más austera. No, 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 un momento. Cuando tú dices, a pesar de la misma época, lo que yo te mostré de la fachada lateral... Ah, de 1700 y tanto. Aquí, aquí era... Afírmate, Catalina, estamos hablando de un mil a cien años de haber llegado. Sí, pues... No, claro, aquí no había tu tía. ¿Te fijáis? No había tiempo. Oye, no, voy a estar haciendo decoraciones barrocas, pues. Más de que esperar un ratito. Mira qué belleza esa. Esa foto. La foto de esas piedras que han ido cayendo desde arriba. ¿Te fijas? Y van construyendo una escena preciosa. Además, con esta luz de la lluvia, yo lo encuentro emocionante este lugar. Fíjate que me acordé de Italia. Me acordé de... ¿Te acuerdas de ese templo bellísimo en Italia que se llamaba... San Galgano. San Galgano. Donde estaba la espada. Donde estaba la espada en la piedra. Lo bueno es que las gotas son poquitas. Lo bonito es que lo mostremos. Esto es lo que pasa en México todos los días en la tarde. Alrededor de las 6 a las 7 de la tarde. Por favor. Ahí está el reloj. 6 a 7 de la tarde. Mira. Son las 6 y 5. Y está lloviendo a cántaro. Claro. Hasta hace media hora atrás estábamos zancochados de calor. Sí. ¿Y dura media hora? Por favor. En un minuto. Ya, Federico, dejó de llover. Ya podemos ir. Oye, se pasó. Así es, pero es media hora, 40 minutos. Bueno, aquí podemos mostrarlo en el reloj. Mira. ¿Te acuerdas que te dije 6 y 5? Aquí está. 10 para las 7. Paró la lluvia. Igual. Mira. Amenazante. Allá va la diabla. Allá va la nube. No va esta diabla. Esa viene para acá. Uy, uy, uy. Vamos. Afírmate. Mira que está linda la luz. Después de la lluvia. Claro, mira. Es que es increíble. Además, fíjate cómo quedaron todas las cabezas de los muros mojadas. ¿Te fijas? Y iluminan ahí el campanario. Y claro, y le ponen una luz roja al campanario. Si tú me preguntas, esta es la hora más linda del día. Tú dirías, es la hora, es la hora, es la hora de cantar. Salta, salta. Mira. No. No lo haría así. Pero entiendo a lo que va. Tú lo que quieres es que yo cite a la cantante. Hilari, Hilari, eh. Oh, oh, oh. Ahí sí. Oye, ¿te explicaron bien dónde estaban los lavaderos? Estaba preguntando, le pregunté. Señor, disculpe, los lavaderos están aquí a mano izquierda, arribita. Muchísimas gracias. Perfecto. Nos dice que es por aquí. Qué bueno el nombre de la calle. Adelante, por favor. Diezmo Viejo. Diezmo Viejo. Perfecto. Esto se llegó a escoba. Ahí. Mira, aquí tuvieron que ponerle cemento nomás a la calle porque ya había estado demasiado... Mira, aquí está el método tradicional. Básicamente en la colonia se hacía. La piedra esta, digamos, huevillo, ¿va a entender? Y sobre tierra apisonada. Y aquí ya se le pone cemento hormigón. Claro, dura más. Claro, porque además en subida, con lluvia, la piedra es fácil que se desprenda. Vamos. Oye, todas las puertas son bonitas, todas las casas. No, no, no. Sí, es increíble este lugar. Y hay que sobreescribir que estamos en las afueras de San Miguel. En el borde. Claro, en el borde superior. No en el centro histórico, llamado centro histórico. Pero lo interesante es que desde aquí surge el asentamiento de San Miguel de Allende, de la hacienda El Chorro. Vamos a ver dónde están los lavaderos. ¿Por aquí? ¿Alta el parque? Ahí está el parque. Estamos aquí. Toda la gente pone el dedo aquí. El dedo y está gastado ya. ¿Y usted sabe dónde están los lavaderos, señor? Eso. ¿Aquí? ¿Aquí atrás? ¡Ah, mira! ¿Y la hacienda? ¿Un poquito más arriba? Más arriba. Maravilloso. Muchas gracias, señor. Mira la belleza de eso, compadre. Casa de la Sierra Nevada. Ya es algo religioso porque arriba tiene una virgen. Claro, una imagen. Mírate, estos muros con inclinación, con talud. Es un muro de contención que está firmando el cerro, que seguramente son los jardines de la hacienda. Claro. Hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Estás viviendo aquí? No, ahora mismo. No hemos vivido aquí en el pasado. Ok. Vamos a volver a visitar y nos vemos en un lugar de propiedad. Ok. ¿Y vos llegaste aquí cuando? Dos años atrás. Three años atrás. Durante COVID. Durante COVID. Ah, ok. ¡Sí! ¡Qué bonito lugar! ¡Buenos pueblos! ¡Buenos pueblos! ¡Buenos pueblos! ¡Buenos lugares para comer, mucho que hacer! ¡Buenos lugares para salir y tener bebés! ¡Y hay muchos americanos! ¡Muchos americanos, canadienses, británicos! ¡Muchas grandes personas de la ciudad de México! ¡Van a venir por las semanas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un gran flair internacional! ¡Fantástico! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, esto se habrá mantenido tal cual porque ahí están los lavaderos a los lados y acá acá se ha juntado todo el pueblo. ¿Qué es lo que es un espacio público? Un espacio público es un lugar de reunión, ¿sí? Y en donde esa reunión surge de actividades propias del ser humano. Esa voluntad de encontrarse, pero el encontrarse a veces era en torno a un quehacer. ¿Y por qué no cada uno lavaba su ropa en su casa? Bueno, primero porque no tenían agua. No había agua. Primero, no tenían agua. Por lo tanto, se dispone este equipamiento, para decirlo en lenguaje contemporáneo. Es un servicio a la comunidad. Exacto. Esto tiene que haber sido muy valorado, porque date cuenta que en este momento la gente, si tenía que lavar ropa, tendría que haber ido al arroyo. Al río, claro. Al arroyo directo, al río, ¿te fijas? Al chorro, como se llamaba aquí. Pero asumo que aquí había un señor que tenía la capacidad de entender y de empatizar con la comunidad que vivía y, por lo tanto, genera este equipamiento urbano, básicamente, que el chorro generaba agua, se bajaba por pendiente y se distribuía en esta canal. ¿Te fijas? Y cada uno iba viendo cómo iba tomando el agüita, lavaba su... Entonces, date cuenta, esto era un lujo. Claro. En el contexto que estamos hablando. ¿Y dónde están los controles para el andar, el agua que se mueva? ¿No? Tiene que haber un botón. Un botón, el centrifugado. ¿Dónde está el botón de centrifugado aquí? Pero te das cuenta que maravilla. Precioso el lugar, ¿eh? Precioso, bellísimo, bellísimo el lugar. Y ahí arriba del monte estaba la... está. Que ahora es Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. Echemos una miradita a ver si puedo llegar. Vamos, por lo tanto, quiero encuesta a subir. Sí. Vengo, venita. Y allá se alcanza a ver, mira, San Miguel, al fondo. Mira la belleza. Sí, sí, sí. Bueno, mira, la bajada del chorro. ¿Por aquí era? Por la escalera. La bajada del chorro, hermano. El chorro Navia. Que baja el chorro ahí, que baja el chorro. Uy, uy, uy. Bonito. 1891. Casa de la Cultura. Qué bonito. Oye, tremenda casa, ¿eh? Ahora, yo creo que tienes varias etapas. Sí, claro. Este es el lugar de los más importantes de la ciudad, Comparini. Ya. Se relaciona con la fundación 1542, 1548, 1555. Te decía yo, tiene esas fundaciones porque en el 1555 hubo un incendio grande y se quemó todo. Y lo refundaron. Realmente hermoso. Oye, y en esto quedó transformado el chorro, pues ahí está. San Miguel de Nochichimecas. Ahora son dos chorros, medio sucios, no queda nada más. O sea, yo sí con Comparini. Está claro, aquí se entiende súper bien esta gran casona que se fue seguramente construyendo en etapas. Mira el tamaño del gomero, por favor. ¿Este es una planta interior? O sea, en Chile lo usamos. Pero este es un árbol amazónico, digamos, tropical. O sea, lo estamos maltratando en Chile. Claro. O sea, ese pobre está acostumbrado. Es como una especie de tigre que vive en la selva, en la jungla y nosotros lo ponemos dentro de un departamento. De una cajita, claro. Mira. Foro. Sí, es que es muy bonito porque aquí hay un taller de talla en madera. Él es el maestro. El profesor. Claro. Permiso. Bienvenido. Bienvenido. Ya, ahí están con los cinceles, las gubias. Ah. Profesor. ¿Y quién puede participar de este taller? De 18 años, hacia arriba. Quiera, el vecino que quiera, gratis. Quiera, claro. No, se pagan 100 pesos en la administración y aquí vienen nada más a disfrutar. ¿100 pesos son...? ¿3 dólares? ¿3? No, un poquito más de 3 dólares. ¿100 pesos? 4 dólares. Ah, 4 dólares. Ya, es simbólico. Sí, prácticamente sí. Ahora, ¿y es un taller de talla tradicional? ¿Cómo no? Sí, sí, claro. Porque la artesanía mexicana en madera es alucinante. Estoy viendo, ahí hay... ¿Ese es suyo? No. ¿Ah? No, ese es... Por ahí viene ahorita. Ah, ya, pero este es un señor que está muy adelantado. No, tercer trabajo. ¡Tercer trabajo! Ajá. Y el original son esos troncos, de ahí parte todo. Esos son los troncos, la materia prima de... ¿Qué madera es? Este es cedro blanco. Cuando se trabaja en piedra y se escribe, la letra surge de la forma del cincel. Ajá. Claro, porque... Permiso, permiso. Cuando yo voy hacia arriba, voy así, con la paleta ancha. Ajá. Y cuando voy por el lado, voy así. Ajá. Entonces tengo paleta del da. Y de ahí surge la letra tradicional con serif. Ajá. Qué bueno que me lo confirme, porque te imaginas que me hubiese dicho... No, no es así. ¡Ja, ja, ja, ja! Maravilloso. Oiga, felicitaciones. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esto? Ah... Cuatro meses. Más o menos. ¿Tiene cada cuánto tiempo? ¿Todos los días, no? Eh... Más tres días de la semana. Tres días. Sí, pero en cuatro meses ya llevo... Cuatro trabajos. Cuatro trabajos, sí. ¿El trabajo se lo lleva cada uno para su casa después? Sí, claro. O los vende, si quieres. Pero generalmente los llevamos a casa. Qué lindo. Pareciera que cuando uno entra en este tipo de actividades, se conecta con un tiempo que ya pareciera que está en vías de desaparición. Sí. ¿No? Sí, es una actividad que ya no es muy común. Y además es fascinante. Esto es fascinante porque cada trabajo que realizan, ellos lo elijan. Perfecto. O sea, ellos dicen, ¿qué yo quiero hacer? Ella me pidió un... Un colibrí. Un colibrí y estamos haciendo colibrí. Muchas gracias. Muchas gracias, Homero. Oye, qué bonito esto. Fascinante. O sea, la vida de San Miguel de Allende es como paradisíaca. Sí. Hay actividades para hacer. No, se pasa. El clima bueno. Realmente. Este es el heroico colegio militar, este... Y si se dan cuenta, todo tiene este recuerdo a este... Absolutamente. Ciertos elementos... Absolutamente. Claro. Por eso el ejército no tiene armas, solo lanzapiedras. ¡Corten! 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 Es Juan de San Miguel. Es otro fray. Es fray Bernardo de Cosín. El que está con el... Cholo... Squinkey. Cholo Spilver. Cholo Spilver. No. El Spilver. El Chongo en Spilver. El Spilver. El Chongo en Spilver. Oye, pero lo más interesante es que escondieron el semáforo. Dijeron, vamos a poner el semáforo en una parte que nadie lo vea para provocar confusión. No, 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 Cosparini, por favor. En ningún caso, en la intención de la gente en México. En la cosmovisión surrealista de México... Es muy normal. Es razonable. Ni siquiera es normal. No se habla de normalidad aquí. Es razonable. Yo creo que amerita hacer un drone Wallala de la maqueta. Sí, pasa un vuelo bastante. Vamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Listo. Ahí quedó. Quedó perfecto, mira. No te puedo creer que no lo grabé.